Música Con el comienzo del acto, vamos a tomar las acciones internacionales al efectivo Música Llamo por finalizada la sesión de este honorable consejo. Muchas gracias. Música En el año 1927, cuando asumíamos nuestro primer mandato y había que empezar a desandar caminos que no conocíamos, recorrer pasillos que nunca habíamos transitado, golpear puertas sin saber quién estaba del otro lado parábolas. Desde la mitad de aquel mandato hasta el final del segundo, en diciembre de 2015, la ciudad atravesó un proceso de transformación, basado especialmente en las gestiones realizadas ante el gobierno nacional, que en ese momento tenía como presidenta a la doctora Cristina Fernández de Pistán. A partir de la tercera gestión, que hoy estamos concluyendo, cambió el orden de los factores. El gobierno nacional, a cargo del ingeniero Macri, nos cerró todas y cada una de sus puertas. Hoy nos toca asumir en un momento de la historia inédito para nosotros. Por primera vez, estaremos política e ideológicamente alineados, tanto al gobierno nacional como al provincial. Eso representa mucho más que una satisfacción meramente política. representa la esperanza de estar en un mismo proyecto que nos integra e incluye a todos los argentinos y argentinas por igual. Y significa, a su vez, la enorme posibilidad de encontrar en ambos niveles de gobierno las respuestas necesarias a todas nuestras iniciativas para que Galvez se siga convirtiendo en la ciudad que siempre soñamos y proyectamos. ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 Gracias por ver el video.